Música Felizmente, gracias amigos y estudiantes del primer año de bachillerato en esta ocasión. Bienvenidos al canal de Prof. Year. Vamos a iniciar en este momento con la página 209, 1.3, Muestreo Probabilístico. En un instituto se cuenta con la siguiente información de los estudiantes de bachillerato. Determina una forma para seleccionar una muestra de 20 estudiantes que cursen bachillerato. Tenemos en primer lugar la tabla que aparece ahí. Tenemos que en total hay 60 estudiantes de bachillerato, 24 niñas de primer año y 9 niñas de segundo año. Niños hay 12 de primer año y de segundo año hay 15. Entonces, en este problema se tiene cuatro tipos de personas para la población. Se puede calcular el porcentaje de la población que le corresponde a cada uno. Veamos. En primer lugar con las niñas de primer año. Vamos a las niñas de primer año. ¿Qué vamos a hacer acá? Bien, las 24 niñas lo vamos a dividir entre 60 estudiantes, que es el total, y lo vamos a multiplicar por 100 para obtener el porcentaje. Al hacer esa operación, nos da el 40%. Vamos con, en el caso de las niñas, de segundo año. ¿Cuántas niñas son? Por lo que se ve son 9, se divide entre 60 y lo multiplicamos por 100. Al realizar esta operación, nos da el resultado del 15%. Veamos ahora, para el caso de los niños de primer año. ¿Cuántos estudiantes? Dice que hay, son 12. Lo dividimos entre el total, que son 60, y lo multiplicamos por el 100% y encontramos que es el 20%. Y vamos con los niños de segundo año. ¿Cuántos son? 15. Hacemos el mismo proceso. Y nos da el porcentaje del 25%. Perfecto. Ahora bien, vamos a determinar lo siguiente. Para obtener la muestra de 20 estudiantes, se pueden utilizar estos porcentajes. Fijémonos acá. Entonces, las niñas de primer año, vamos con el caso de las niñas de primer año. Podemos decir que el 40% de 20 niñas, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Es 8. En el caso de las niñas de segundo año, sería el 15% de 20, de 20 niñas. En este caso, son 3. Entonces, para el caso de los niños de primer año, podemos obtener el 20% de 20, de 20 chicos. En este caso, es 4. Y, en el caso de los niños de segundo año, del 25% de 20 chicos, nos da 5. Ahora bien, podemos decir y culminar. Se puede extraer una muestra de 20 estudiantes de bachillerato, seleccionando 8 de niñas de primer año, 3 niñas de primer año, 4 niños de primer año y 5 niños de segundo año. El muestreo que se aplica proporcionalmente a una población que está dividida en sectores, lo vamos a conocer como muestreo estratificado. El muestreo que se aplica a una población donde es necesario dividir grupos y seleccionar aleatoriamente a algunos de ellos, se conoce como muestreo por conglomerado. Y, vamos al tercer caso, se define el muestreo probabilístico, como todos aquellos métodos de muestreo donde todos los elementos de la población tienen las mismas posibilidades de ser seleccionados para la muestra. Vamos a hacer el segundo caso de muestreo probabilístico. Para el siguiente caso tenemos, en esta ocasión, realiza un muestreo estratificado de 40 personas de una colonia que tiene los siguientes datos. Tenemos el cuadro ahí y hay mujeres menores de edad de, en el caso hay 70, mayores de edad hay 30. En el área de género masculino tenemos 40 personas menores de edad y 60 personas con mayores de edad. Bueno, veamos en primer lugar obtengamos el total, puesto que el total de la colonia tiene 200 personas. Vamos a calcular en primer lugar los porcentajes para cada estrato. Iniciamos con las mujeres menores de edad. Mujeres menores de edad. Vemos ahí, hay 70 entre el total por 100% y obtenemos el porcentaje del 35%. Vamos con el caso de las mujeres mayores, mayores de edad. Obtengamos el porcentaje, son 30 de 200 personas y lo multiplicamos por 100 y en este caso nos da 15%. Vamos con los hombres menores menores de edad. Revisemos la tabla y vemos que son 40. 40 sobre 200 por el 100% y obtenemos en este caso el 20%. Por último los hombres mayores. 60 entre 200 por el 100% y obtenemos en este caso el 20% de edad. ¿Cuántos son? Revisamos la tabla y son 60. 60 entre 200 por el 100%. Entonces nos da el resultado del 30%. Muy bien. Al sumar esto nos da el 100%. Ahora bien, podemos manifestar que para obtener la muestra de 40 personas se pueden utilizar dichos porcentajes. Veamos para el caso número 1. Las mujeres menores de edad, 35%. Aquí lo vamos a... De 40. De 40 son... O es 14. Para este caso sería el 15% de 40 personas sería lo que es 6. Veamos acá el 20% de 40. Tendríamos el total de 8. Y terminamos acá con el 30% de 40. Sería 12. Entonces en conclusión, se puede extraer una muestra de 40 personas de toda la colonia. Seleccionando 14 mujeres menores de edad, 6 mujeres mayores de edad, 8 hombres menores de edad y 12 hombres menores... O perdón, más bien dicho, mayores de edad. Así es como hemos terminado. Una vez más. Y gracias por estar en sintonía del canal PromJera. Saludes a todos los chicos de primer año. ¡Gracias! ¡Gracias!